Los vecinos de la estrella del Huarco en Cartago se cansaron de esperar sentados que el gobierno les cumpla la promesa que les hizo hace un año cuando el puente vehicular colapsó producto de las fuertes lluvias. En ese entonces, el mandatario Luis Guillermo Solís y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias de turno, Iván Ebrenes, les prometieron un puente Bailey para mejorar la circulación de los carros en tanto se hacían los trámites para una nueva estructura permanente. Ya pasaron más de 365 días y ni el puente provisional ni mucho menos el permanente se vislumbran en el horizonte. Los mismos vecinos hicieron un paso alterno para carros, pero con las lluvias este queda inútil, pues se crece el río Estrella y sobrepasa la vía. Ellos temen que ante la llegada de nuevas lluvias se produzca una emergencia. Supuestamente los puentes están abandonados, pero la municipalidad nunca ha traído nada. Como ustedes pueden ver aquí, cualquier aguacerito, todo el agua se sale. Ya no hay paso. ¿Es preocupante para ustedes esta situación? Claro, muy preocupante porque hay muchos niños de escuela y los centros turísticos están aquí también. Imagínense un aguacero grande y que esté lleno de carros, ¿por dónde van a salir? No entendemos nosotros eso. Porque siendo esto de una ruta interna que tan fácil cierran ahí la cangreja y todos los camiones pasan y carros pasan por aquí. Y no se le da una prioridad a este puente, que es una vena que está comunicando con la interamericana. Muchos chiquitos pasan y cuando llueve muy duro ya el agua pasa por encima y es el peligro que en cualquier momento el puente se puede ir. ¿Es preocupante para los vecinos? Sí, es muy preocupante para todos nosotros, además para la comunidad que hay muchos niños ahora. Esta ruta es utilizada como vía alterna ante los deslizamientos y hundimientos que se registran en la interamericana sur entre Casa Mate y La Cangreja, por lo que los vecinos esperan que se cumpla la palabra del gobierno.